Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, qué tal amigos Dementes Deportivas y antes de comenzar no se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones. Jesper Moller, presidente de la Unión Danesa de Fútbol y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, se pronunció a favor de excluir de la Champions League a los equipos que son parte de la Superliga anunciada en la víspera, un ultimátum que añade incertidumbre a la novena generada por la propuesta de los clubes más poderosos del continente europeo. Espero que la UEFA prohíba al Real Madrid, al Manchester City y al Chelsea jugar las semifinales de la Liga de Campeones esta temporada. Según se indicó, la decisión podría tomarse este viernes, fecha en que los directivos ya tenían agendada una reunión en la que decidirían las sedes de las finales para la Eurocopa, que se disputará entre junio y julio. La Champions League ya está en fase de semifinales, pero solo uno de los cuatro equipos no se ha adherido a la Superliga, que es el Paris Saint Germain de Francia. El equipo parisino, en caso de que se concrete la expulsión de sus rivales, podría coronarse campeón directamente. Los clubes deben irse y espero que eso suceda el viernes, luego tenemos que ver cómo termina la Liga de Campeones, aseguró Jesper Moller.